Integrantes de las diferentes agrupaciones que componen el colectivo y organizaciones populares en San Francisco de Macorís, mediante una declaración pública, dieron a conocer su postura en torno a la posible apertura de la estación de venta de gas ubicada en la salida Jaya de esta ciudad. Advertido el colectivo por la opinión pública y por personalidades amigas, el colectivo procedió a reunirse con el bloque de Cuesta Blanca y a convocar una gran asamblea con la comunidad para que fuera ésta la que decidiera su posición sobre el destino de la planta de gas, en el entendido de que sólo la población reunida en asamblea podía tomar una decisión de esta naturaleza. Sobre la información extraoficial de que en la actualidad se mantiene la venta de combustible, los dirigentes comunitarios lo desmienten. Hasta este momento no han reabierto, no están vendiendo, aunque tenemos informaciones que continúan tratando de darle dinero a elementos antisociales para crear un Estado o una situación que les pueda permitir y favorecer cambiar la correlación de fuerza y ver si en un futuro podrían reabrirla. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.